Nos vamos al mundial de fútbol Todo el mundo a jugar al fútbol Desde pequeño, jugando al balón Día tras día, ahí va Pocoyo Siempre entrenando para mejorar Sigue luchando y lo conseguirás Nos vamos al mundial de fútbol Todo el mundo a jugar al fútbol Vamos con Nina, que juega genial Entrenaremos para mejorar Hay que ir partido a partido a luchar Y no rendirse nunca hasta el final Nos vamos al mundial de fútbol Todo el mundo a jugar al fútbol Nos vamos al mundial de fútbol Todo el mundo a jugar al fútbol Nos vamos al mundial de fútbol Eh, 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 eh Y con Nina vienen todos para jugar al pilla pilla Corre no te debes pillar date mucha prisa Ya veras que fácil es el pilla pilla Corre si te toca pillar ya veras que risa Todo el mundo a jugar al pilla pilla Hoy es un día muy especial veras que divertido Venimos todos para jugar al pilla pilla Ven con Pato y con Pocoyo con Lula y Valentina Vienen todos para jugar al pilla pilla Corre no te debes pillar date mucha prisa Ya veras que fácil es el pilla pilla Corre si te toca pillar ya veras que risa Todo el mundo a jugar al pilla pilla 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 Todo el mundo a jugar al pilla pilla Y también, con una pelisas y talas Y también ya veras que el pilla 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 самые ríndule Gracias.